Hablar justamente de los sombreros de paja toquilla y es que son 22 tejedoras de distintas parroquias de Cuenca las que conforman la cooperativa Uniendo Manos Ecuador. Quienes más allá de obtener un ingreso económico por la venta de sombreros de paja toquilla luchan por salvar la última generación de tejedores. Tomando en cuenta la situación, crearon un almacén virtual para mejorar sus ventas y que para por medio de este espacio, las personas puedan elegir diseños modernos e innovadores. Así que conozcamos más detalles en la siguiente nota. Varias tejedoras de sombreros de paja toquilla que forman parte de la cooperativa Uniendo Manos Ecuador cuentan ya con la plataforma virtual Unimaece.com donde ponen a disposición de las personas todo su catálogo de sombreros de diferentes colores y diseños. Nosotros comenzamos con 22 compañeras de Checa, de Chiquintaz, de Ricaurte tenemos compañeras de Cixi y de la zona urbana de Cuenca encontramos varios filtros de presentación de hombres, de mujeres, de calidades luego queremos también ir mostrando qué hay detrás de los sombreros queremos mostrar a las compañeras que hacen esto tenemos un hombre de la tercera edad que es uno de los tejedores El almacén virtual está construido con la facilidad de generar el pago e inclusive realizar la entrega en cualquier parte del mundo Con cualquier tipo de tarjeta, desde cualquier país la estamos habilitando y ahorita tenemos dos idiomas en los próximos días subiremos a cinco más no es para nada complejo el manejo y siempre van a haber actualizaciones de productos nuevos Los sombreros se elaboran en los hogares de cada artesano y posteriormente son llevados a la bodega para concluir con los acabados antes de estar listos para la venta al público Cuidamos esta actividad como una actividad patrimonial nosotros nos encargamos que esto se siga manteniendo lo que siempre ha sido una actividad paralela a las actividades de las artesanas Según estadísticas proporcionadas por un IMC del 100% de sombreros que salen del Ecuador el 85% son del austro y detrás de cada sombrero de paja toquilla están las hábiles manos de un artesano Gracias por ver el video ¡Gracias!